Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué carajo le hiciste a tu guitarra? Muy bien, esta vez no voy a ser yo el que le haga nada a esta guitarra Esta guitarra ya me la tejeron así ¿Y qué guitarra es? Pues es esta, G&L Creí que era una G&L Fallout, pero resulta que es una SC2 Es de los 80s o 90s, le han borrado el nombre Le han dado un nuevo acabado Ahora que tiene más actitud, como podrán decir algunos Pero no esperamos más tiempo Veamos todo lo que tenemos que hacer en esta guitarra Porque aquí adentro están supuestamente, creo que todas las partes que necesitamos para que la guitarra funcione Y me la trajeron junto a esta Team Razorback Que también está completamente desarmada Así que si les interesa un video de esa guitarra, pues háganmelo saber ahí abajo Y antes de comenzar, no olviden dejar un like, suscribirse y encender esa disponibilidad de campanita Para que puedan saber cada vez que suba un video nuevo Y ahora sí, veamos todo lo que le han hecho a esta pobre guitarra Y bueno, lo primero que es realmente aparente en la guitarra Pues es el acabado nuevo que tiene Que parece que la guitarra era originalmente color crema más o menos Así que asumo que se veía algo así originalmente Pero bueno, ni ahí ni atrás sigue como era Atrás está un poco peor, diría yo Creo que adelante se puede ver un tanto bien poniendo las partes A mí me pasa eso, que cuando veo una guitarra sin partes Siempre me parece fea o siempre me parece que algo está mal Hasta que la armo y digo Uy, se ve guapísima Eso me pasó cuando quemé mi Les Paul Cuando quemé la Gory Caster Cuando quemé la Stag que está allá atrás Y tantas cosas Entonces tengo que ver cómo queda al rato de armarla Para decirles qué opino del look como tal Fuera de eso, se puede ver que han pasado una lija Parece que 150 por toda la pobre guitarra Se ven puros raspones entre las capas de pintura Podemos ver en el diapasón que todo el diapasón está mega mega rayado por eso Además de estar pintado de negro en bastantes lugares Y veo que están un tanto planos todos Así que asumo que los han intentado nivelar en algún momento Pero no los han redondeado Así que lo que voy a hacer es intentar redondearlos un poco Y aparte de eso pasar lijas todo para suavizarlos Para que quede mucho más tocable la guitarra Se sienta bastante bien Luego de eso pues por pasar lija por toda la guitarra Pues ya no tenemos el logo acá en el clavijero Así que F por el logo De ahí veo que tenemos unos huequitos de tornillos acá arriba también Así que asumo que hay un retenzor de cuerdas Que sería bastante guapo tener ahí Tenemos el ajuste de la barra tensora También mistificada como el alma Con el famoso ajuste de bala Que hacían Fender o en este caso G&L Que es otra marca que hizo Leo Fender después Y esto es indicador de que puede ser de los 70s, 80s Como les dije va por esa época No estoy seguro de qué época sea realmente la guitarra Pero está por ahí Porque incluso la forma del clavijero Es de esas épocas Porque si han visto de los G&L actuales Es diferente Tiene una salidita extra y todo Y aparte de eso Algo interesante Es que el mástil es de dos piezas de maple Y ni siquiera está centrada la unión Está un poco más arriba Pero sí Es de dos piezas Y eso con la estética de la guitarra Eso con cómo está esto Lo único que voy a hacer Porque no me pidieron que haga nada Con la estética de la guitarra Es quitar la pintura de esta parte de acá De esta pequeña plaquita Que ayuda a sostener mejor al mástil con el cuerpo Y de ahí Algo más que hay aquí en esta guitarra Es algo de esas épocas también Que es una pequeña placa de cobre Que déjenme ver si sale La suelen utilizar para ayudar a evitar un poco de bulla Aquí está En la electrónica de la guitarra Sino que no se notaba Porque también está pintado por encima Y aquí tiene el cable Porque es para una conexión a tierra Para generar un poco de aislamiento Nada más Así que ahora sí Que ya vimos cómo está esta pobre guitarra Revisemos esta cajita Y veamos todas las partes Que nos trajeron junto a la guitarra Para ver qué hace falta Y qué podemos hacer con todo esto Muy bien A ver Primero saquemos esto Que de puro picado No quiero cortar la cinta Así que Denme un rato Qué estupidez carajo Ya nada Muy bien Aquí está lo que les decía Los micrófonos MFD Los Magnetic Field Design Que lastimosamente Los han pintado también de negro Pero ahí podemos leer Esperen Está con todo esto acá Ya ahora sí Aquí están Lastimosamente Los han pintado también Lo voy a dejar ahí Porque bueno Ya que pueda Ay no Están despegados los imanes Pero A ver A ver Ya esto va ahí Y cada uno tiene su base de cobre Que es algo bastante bello Para que no haga tanta bulla Y todo Y Como pueden ver Se han roto las conexiones a tierra Que van ahí De ambos micrófonos Pero bueno Ahorita Lo que podemos hacer Es revisar Si tienen continuidad Si tienen resistencia Para ver si están bien Y si funcionan Porque Es algo bastante importante Así que Vamos a revisar eso Después Ahorita Veamos el resto de partes Como está Aquí también han pintado de negro La pobre placa Estamos con las perillas Parecen originales Potenciómetros originales De esa época Ya vamos a ver si funcionan Que es lo importante Tenemos un control de tono Bastante interesante Con dos condensadores Y aparte tenemos un travel blitz También Y tenemos un cableado Estándar Moderno Como dicen Del control de tono Que es estar a la tercera patita Del control de volumen Porque si estuviese a la segunda Eso sería el cableado 50 de Gibson Así que Tenemos eso Tenemos el switch selector original Que parece estar bien Si Se siente excelente Está un poquito oxidado Pero Se siente bastante bien Vamos a soldar todo Con la electrónica original Para ver como queda Fuera de eso El jack Parece que está bien No sé Esto ya lo vamos a ver Ahora veamos si tenemos Las seis clavijas Y si Dos Tres Cuatro Cinco Seis Belleza Están las seis clavijas Completas Tienen como fender Pues ahí esa pequeña ranura En la que se introduce la cuerda Es más Ahí Lo ven Tiene un huequito por el centro Y la cuerda Se mete por ahí Y queda bastante bien Y ahora que digo eso Carajo A ver Esperen A ver Quiero dejar en claro una cosa Los que me sigan en Instagram Habrán visto que subí Esta historia de aquí Y tanta gente Me empezó a responder De que Ay yo ahora voy a poner así Las cuerdas Todos tomándoselo personal En vez de preguntar Por qué estoy diciendo eso O algo que en verdad Les ayude a entender Hasta un man Me responde Me dice Eso le dirías a Jimmy Y una foto de Hendrix Tocando un sextillo Que tiene las cuerdas Enrolladas así No sean idiotas Ay Dios mío No tienen idea Hay veces Hay veces Que si me canso De ver gente Que es No quiero insultarlos Pero ignorantes De algún tema Y se creen Que saben Y quedan peor Porque Dios mío No tienen idea De que están hablando Porque las clavijas De ese bajo Y la mayoría De clavijas de bajo Si no todas Tienen este sistema En el que hay que Introducir la cuerda Por la clavija Luego doblarla Queda eso ahí Y ahí dar vueltas Porque si solo hacen eso Se empieza a salir Entonces Por eso estaba diciendo No pongan las cuerdas De esa forma ¿Por qué todos Tienen que ser tan ardidos? Y en vez de preguntar ¿Por qué? Enseguida tomárselo personal Y ponerse a la defensiva En vez de preguntar El por qué Dios mío ¿Por qué hay gente Que es así? Carajo Perdón Tenía que decirlo Ahorita me acordé de eso Porque nunca dije nada En las historias Con respecto a eso Ni respondí a los que me estaban Diciendo eso Porque créanme Que no me importa Entonces Si los que me siguen En Instagram Y hayan visto eso Y se preguntaban ¿Por qué decía eso? Es por eso Así que Por milésima vez En este canal Tengo que decirles Infórmense No queden mal Y lo último Que faltaba de revisar aquí Es que sí Tenemos también El retenso Para las cuerdas Que va en el clavijero Y el resto de tornillos Así que Vamos a armar primero La electrónica de la guitarra Y voy a ver Si encuentro un diagrama Para poder enseñárselos Para que vean los valores Y todo eso Y si no lo encuentro Pues voy a hacer uno Y se los voy a poner aquí Y también lo voy a poner en Patreon Y los que me conocen Sabrán que Subo normalmente Diagramas a Patreon Así que si quieren Un diagrama personalizado O algo de eso Pues me pueden pedir uno Por ahí también Así que A ver Hagamos electrónica Para ver cómo armamos El resto de cosas Y casi me olvido Y casi me olvido A ver Revisemos Si estos micrófonos Tienen resistencia Y veamos básicamente Si funcionan Si Tenemos resistencia De 5.1K Más o menos Y ahora Del otro micrófono Tenemos 5.29K Así que Si Los micrófonos funcionan Estamos del otro lado Armemos esta electrónica Y Al rato de armar todo Pues me di cuenta De que Toda la electrónica Funcionaba perfectamente bien Solamente Tuve que darles Una limpieza A las partes Y apretar ligeramente Un contacto Del switch selector Y todo quedó perfecto Así que Pudimos utilizar Todas las partes Originales De la electrónica Y ahora Simplemente hago La conexión a tierra Al puente Que vino soldada De fábrica En esa garra Que igual no utilizamos Dios mío Esto ha sido estaño Creí que era Una bola de pintura Dios santo Bueno Ya sé que esto Va ahí siquiera Muy bien Verán Ahorita estaba yendo A montar estos micrófonos Para poder soldarlos Y ya tener lista la guitarra Y pasar al mástil Pero resulta que Primero No han sido pintados Simplemente que los han lijado Igual de feo Porque originalmente eran negros Al igual que Como ya les enseñé Esta pequeña placa de GNL Pero el problema Que tengo ahorita Con los micrófonos Es que No puedo montarlos Porque solo tengo Uno de estos tornillos Y no tengo más acá Así que Voy a tener que salir A buscar unos de estos tornillos Porque no los he encontrado Las veces que los he buscado Así que Veamos si los encuentro Y de ahí La otra cosa que me di cuenta Es que Por el largo del cable Como les dije Podemos ver Cuál es mástil Y cuál es puente Porque si es mástil Está más alejado Y luego me di cuenta De que acá atrás Podemos ver Que está ligeramente Casi borrada Una N en uno Y una B en el otro O sea Neck y bridge Y coinciden justo Con lo que estaba pensando Así que Si Estamos seguros De cuál es puente y mástil Pero por ahora Lo que tengo que hacer Es ir a buscar este tornillo Bueno Un juego de estos tornillos Para poder Seguir con la guitarra Muy bien Encontré estos pernos de aquí Que entran bien en el micrófono Pero Si ven ahí Se choca con el micrófono Ligeramente la cabeza Así que Voy a rebajarlos a todos Para que puedan entrar bien Porque si Esto entra bastante bien En la madera Así que Vamos a rebajar Esa cabecita Y ahí está Perfecto Y ahí también Pueden ver Lo feo Que lijaron los micrófonos Eran negros Originalmente Solo que los han lijado Tanto que No parece que fueran Negros originalmente Pero Si Así están los pobres micrófonos Y ya voy a intentar Limpiar un poco De esta pintura Que está por aquí Pero por ahora Terminemos de ajustar Todos los pernos A que entren Perfectos en el micrófono Y también tuve que hacer esto En un tornillo Que le hacía falta A una silleta Para poder ajustar la altura Y quedó perfecto Ahora le damos Una pequeña limpieza A los micrófonos Para ver si quedan Un poquito mejor Y lo soldamos Al resto de la electrónica Para montar Todo Y que quede perfecto Luego Le doy una limpieza A todo el mástil Y limpio el diapasón Con un poco de diluyente Para quitar esa pintura negra Para luego Redondear los trastes Ahora Instalo las clavijas Y el retenso Para las tres cuerdas agudas Y luego de eso Empiezo a darle forma A una cejilla de plástico Que tengo Para que entre Perfectamente bien En el mástil Y como ya saben No necesita ser hueso Si es de plástico Solo lo lubricamos bien Y queda perfecta Para ahora si Terminar con la guitarra Ponemos las cuerdas Empezamos a calibrarla Terminamos de armarla Para ahora si Poder escuchar Que tal suena Y ahora si Hablar de lo bueno Y malo De esta guitarra Y muy bien Como pueden ver Pues la guitarra Ya está terminada Y traje a Mr. López Para que nos diga Unos cuantos tonos Y ahora si Hablemos un poco De la guitarra Que me gustó Que no me gustó Que cambiaría Y para comenzar Quiero hablar un poco más De estos micrófonos Como les dije Estos micrófonos Se llaman MFD De GNL Que significa Magnetic Field Design Que son un diseño más De Leo Fender Y me parecen Bastante Bastante guapos Sobre todo Estos que están En esta guitarra Son los Jumbo Porque también Hay en versión Single coil Y todo Y el punto principal De estos micrófonos Es que tienen Una base Metálica Como vieron Cuando los estábamos armando Que es una aleación Con cobre Para que podamos Soldar Como vieron Los cables a tierra Pero el punto De esto Es que es una aleación Si fuese cobre El cobre No es magnético Entonces Es una aleación No estoy seguro De que otros metales Pero el punto de esto Es que en este caso Si es magnético Si vieron al rato De armar los micrófonos De vuelta Pues esas bases Se pegaban a los imanes Que son unos imanes De barra Cerámicos Que suenan bellísimos Porque como ya lo hemos Hablado en otros videos Cerámico no es malo Al Nikon No es bueno Por ser al Nikon Entonces En este caso Queda guapísimo Con eso Pero el punto De tener esta base Metálica Bastante gruesa Es que Redirecciona Toda la fuerza Del imán Todo el campo magnético Hacia arriba Entonces Al hacer eso Le da más salida Percibida al micrófono Sin tener una resistencia Tan alta Entonces Eso le da este tono Característico A estos micrófonos Y Podríamos hablar En términos más técnicos Empezar a hablar De cómo afecta esto A la inductancia Combinado con las vueltas De alambre Y todo A la resistencia Que nos da eso Y tantas cosas Pero La forma en la que Yo describiría El tono de estos micrófonos A más de ser bellísimo Es que tiene Buen cuerpo Tiene unos brillos Bastante Bastante guapos Y si lo queremos poner En relación a algo Para poder tener Una mejor visión Un mejor entendimiento Del tono De estos micrófonos Yo los describiría Como un micrófono Que está entre Un single coil Tipo Telecaster Y un micrófono De Jazzmaster Que parece P90 Pero no es P90 Ya hemos hablado de eso Y yo los pondría Entre esos dos tonos Entonces Este tono Es algo único Característico De este diseño Y es guapísimo Y la otra cosa También Es que tiene Los polos ajustables Entonces Podemos darle Un poquito más De volumen A cada cuerda Ajustando ligeramente Estos polos Y es bastante cómodo Entonces Eso es lo que opino De estos micrófonos La posición del medio Me pareció excelente Y le dije a Adrián A Mr. López Le dije Oye tienes que probar Esta guitarra Porque es tu tono Y le encantó Y por eso Lo estamos escuchando A él tocar esta guitarra La guitarra Y ahora el siguiente punto, la siguiente parte de esta guitarra que me fascinó tanto a mí como a Mr. López fue el trémolo. El trémolo que tiene esta guitarra es suavecito, se siente fantástico, pero algo ultra, ultra bello de esto es la barra como tal. La forma que tiene simplemente lo hace extremadamente cómodo y simplemente se siente bastante bien. Y obviamente todo eso con un par de resortes que yo le puse, que tenía por aquí, porque como vieron llegó solo con un resorte. Entonces tuve que sacar dos que sean iguales y que queden bien y bueno pues se va con unos resortes bastante guapos. Y tengo que decir algo, les voy a decir algo, pero no sé cuántos entiendan esto. No me extraña que tenga escrito Dimebagg aquí, porque se me haría bastante raro encontrar una que tenga escrito, qué sé yo, Gilmour o Page o Hendrix o qué sé yo, Tim Henson o John Mayer o algún otro nombre, ¿no? Y sí, básicamente estoy diciendo que en mi experiencia los metaleros suelen ser un poco más destructivos con su guitarra. Y dicho eso, pues ya sé, ya sé, ¿cómo puedo yo atreverme a decir algo así siendo yo el men conocido por quemar guitarras porque se ve cool, ya? Pero sí, no sé, yo no llegaría a hacer esto tampoco. Esto tal vez, aunque no sé, se ve mucho mejor como les dije, ahora que ya está armada con todas las partes siento que se ve mucho mejor, pero siento que el look no lo es, para mí al menos no lo es. Pero bueno, ya que hablamos del trémolo que es hermoso, ahora quiero pasar a algo que también me encantó, que es la otra parte de la electrónica de la guitarra, los controles. Empezando primero con el control de tono, que me encantó, es ultra, ultra responsivo, se siente bastante bien en toda la vía, no es como los típicos que se siente un poquito, como que no lo escucho muy bien, creo que está haciendo algo, creo que, uy, me quedé sin tono y ahora no tengo brillo. Es muy fuerte en la mayoría de guitarras, en esta por la configuración que vimos que tenía otro condensador aparte y todo, se siente bastante bien y es como una especie de grease bucket, si lo recuerdan hicimos ese cableado en la auricaster y esto es algo similar, pero no tiene la resistencia y tenía otro valor, entonces va por ahí. Y este me gustó bastante, bastante como se lleva con esta guitarra y el barrido que tiene es bastante, bastante guapo. Y fuera de eso, pues, el control de volumen, como les dije, tiene un triple bleed. Y en este caso es solo un condensador de 200 pico faradios que es el estándar de GNL y se siente bien, la verdad no tengo nada malo que decir al respecto, solo se siente bien. Y se nota, se nota que esta electrónica fue diseñada para esta clase de micrófonos porque todo lo que está en el cuerpo funciona de la mejor forma posible, se siente bellísimo, suena sabroso y me encanta. Pero, si notaron bien lo que dije, pues, sí, todo lo que está en este cuerpo me fascina, porque el mástil de esta guitarra no lo es, no lo es para nada. Es, lamento decirlo, es horrible, se siente muy, muy mal, sobre todo el diapasón. El mástil se siente como varía un poco por acá atrás y la verdad no me gusta mucho y no me incomoda tanto realmente. Pero a Mr. López, a Adrián no le gustó. Pero fuera de eso, como les dije, los trastes no se sienten muy bien y un mayor problema que hay en esto, que es lo que hace que no me guste mucho el mástil personalmente, es que esta guitarra llevo días que cada día aprieto un poco más la barra tensora y la aprieto y la aprieto y ya no da más para poder seguir apretándola y sigue un tanto curvado el mástil. Entonces no puedo bajar mucho las cuerdas y además por el radio que tiene este diapasón, si bajo un poco más las cuerdas con la curvatura que tiene ahorita, simplemente... Ah, bueno, se muere la nota, que tal vez hayan visto que esos son problemas que ocurren en guitarras con radios bastante pronunciados y si lo vieron, ese es otro problema. Tenemos esto que debería ser para retener las cuerdas ahí, ¿no? Y está para las tres cuerdas delgadas, para la cuerda sol, si y mi agudas. Pero no es tan bajo como lo necesitamos, entonces si intentamos hacer un bend... Simplemente se sale de la cejilla, entonces o bien necesito hacer otra cejilla con las ranuras mucho más profundas para que la cuerda, como es más profunda de la ranura, se quede ahí y no se salga. Que, les soy sincero, no voy a hacer otra cejilla, esta quedó guapísima. Entonces lo que voy a hacer, solo para mantener el look de la guitarra, es no quitar esta cosilla de aquí y por debajo poner un retenso de cuerdas mucho más bajo para que sostenga bien a las dos cuerdas delgadas. A la cuerda sí y a la cuerda mí, que se salen de la cejilla si hacemos un bend. Y ahora que hablamos de las cuerdas, personalmente no me gusta para nada cómo se siente con cuerdas 10 esta guitarra. Siento que con cuerdas 9.42 estaría mucho mejor, pero nuevamente esto es cuestión de gustos. El dueño me pidió que le ponga 10.46, así que esto es lo que le gusta a él y eso es lo que me importa. Que el cliente esté cómodo, así que se queda con esas cuerdas y las clavijas se sienten bien, no son nada del otro mundo. Creo que hasta se podrían sentir un poquito mejor, pero no me quejo. Y ahora pues, para terminar, no perdamos la costumbre y escuchemos qué tal suenan estos micrófonos con el sonido totalmente limpio. ¡Gracias! 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 Y ahí lo tienen, la GNL SC2 de los 80s. No estoy seguro de qué año, pero está hermosa. Si se lo preguntan, el cuerpo es de Fresno y simplemente suena bellísimo, el trémolo es increíble, pero creo que el mástil podría estar un poco mejor. Así que eso es todo. Espero que les haya gustado este video, que les sirva esta información, gracias a mis bellísimos Patreons y miembros del canal y espero que les haya gustado esta guitarra tanto como a mí. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!